El Club Deportivo Centuria sigue trabajando en la confección de plantilla y cuerpo técnico de cada una de las categorías de cara al próximo curso 2021-2022. Desde la entidad que preside Marcos Rodríguez, anuncian la vuelta a los entrenamientos de Pedro García, preparador que dirigió al senior provincial desde el primer año del club chanroqueño. Por tanto, es un entrenador de la casa que siempre lo ha dado todo y su anunciada marcha siempre se interpretó como un hasta luego, un punto y seguido en su carrera. Esta temporada también se hará cargo del junior negro, de manera que el Club Deportivo Centurias contará con otro gran entrenador con experiencia en la cantera de jóvenes valores del baloncesto.